Lo hizo González, tocó corto para Tomás, la tiene el rincón, el capitán de campo del equipo de Venezuela, abre otra vez para González. Lo tiene González, levanta la brota número 21, espera Martínez, pasa de largo, venía el cabezazo, machín, gol de Venezuela. ¡Gol! ¡De Venezuela! ¡Gol! ¡Machín de cabeza! ¡Qué centro espectacular por el sector derecho! Martínez se corrió el primer palo y el espacio que cede el equipo de Colombia no llegaba Santi, tampoco cuadrado por ese costado y Machín martillazo al piso. ¡Qué bien le pegaste a esa pelota, Machín! Uno para el equipo de Venezuela, cero para Colombia, Javier Hernández, con el Pedro Sarmiento en el gol caracol. Lo repite en la mejor jugada, un cambio de derecha hacia el centro, esta vez cerró bien Arias, pero no complementó el cierre Juan Guillermo Cuadrado. Exactamente, cierra muy bien Arias, hace lo que tiene que hacer, acompañar al delantero que va entrando en posición.